Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano aseguraron a Ismael Zambada Imperial alias El Gordo, quien es identificado como uno de los hijos del narcotraficante Ismael Zambada. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, que presta sus servicios al Pentágono, informó que está en vías de crear un portaaviones que permita distribuir y recolectar drones desde el aire. Dicho plan podría ampliar la funcionalidad de estos equipos y abrir nuevas misiones que ahora no pueden llevarse a cabo debido a la limitación en el rango de acción. La Comisión de Ética de la FIFA descartó que se haya producido alguna violación o incumplimiento de reglas correspondientes en el proceso de elección de las sedes para los Mundiales de Fútbol de Rusia 2018 y de Qatar en 2022. Por tanto, dichos eventos sí se llevarán a cabo como está programado. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.